Música No sé cómo decirles que me he dado cuenta Del tiempo que perdí cantando muchas letras A miles de problemas con delicadeza A todos los que no cumplieron sus promesas No sé cómo decirles que me he dado cuenta Que no vale la pena ir de bueno Tanto muy bonito es y para tratar No es lo que eso seguirá siendo el idiota Ya me cansé de cantar con miedo a que pueda pasar Ya me cansé y esta vez no me voy a cortar Me ha dado humor, ser sincero, hasta escribir una enciclopedia Pero esta vez yo no dejo ni tener con cabeza ¡Vamos! ¡Arriba, Galalia! ¡Ah! No sé cómo decirles porque es muy fuerte Es que no me quito de la mente El desengaño de mucha gente El caso del terrorista de Juan Achaos El que mató a muchos inocentes A 25 concretamente Aunque no se lo crean, está en la calle Un magistrado lo ha puesto fuera A pasearse tranquilamente Dicen que ya cumplió su condena Que merece reintegrarse Porque podría enfermarse Eso coño que se lo pregunten A los que están bajo tierra Y a todos sus familiares Y a todos sus familiares Y un hijo que pensará Cuando esté en un restaurante Y en la mesa de al lado Este quien mató a su padre Comiendo tranquilamente Sin pensar en su dolor Quisiera que le sirviera Un buen plato de veneno Y que se tragara y carne Diez kilos de sufrimiento Sentado en la misma mesa Con ese maldito juez Que no me tape en la boca Porque quiero desahogarme Malditos los terroristas Los abogados Que los defiendan Malditos sean todos los jueces Que a esos cabrones Los dejan fuera Malditos sean todos los jueces Malditos sean todos los jueces Que a esos cabrones Malditos sean todos los que hacer Malditos sean todos los jueces ¡Cocomento! Amados DETERMINALIZ asp estén Mi jamás Penso Penso P操집o Una pena, una verdadera pena, de mi tierra ardiendo en llamas, de Eribe y Gran Canaria las cosechas. Una pena, de ardiendo nuestros montes, el fuego que nos esconde, mi pregunta sin respuesta, si mi tierra que se quema. Una pena, mientras pasaba la tragedia, diario el día como puedes publicar, Tenerife es una pena, en Gran Canaria no es tan grande la tragedia, donde dejaste la vergüenza, mientras un maldito fuego, destrozaba mil recuerdos, que tenía sentimientos. Y tú siempre con tus mierdas, las que tantas veces insultó a mi tierra, coño me vas a escuchar. Eres solamente una miseria, la basura de la prensa, la que tantas veces intentó expresar, a los canarios solamente con sus mierdas, la que miente y me lo niega, pues escúchame y recuerda, eres una deshonra, una basofia, a, 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 a. Y de toda Canarias, diario el día, solamente eres la escoria, toda Canarias se quemó, coño pareces que no tienes corazón. Sea el incendio donde sea, lo que importa es la desgracia, como puedes comparar, porque mi tierra va quemándose, quemándose y se quema. Ya que hablamos de recuerdos, tenemos que recordar, porque me muerdo los dedos, no lo he podido olvidar. Un tal Rafael amargo, que solo vino a chupar, mangoneó al chicharrero, tiró su fiesta por los suelos, amigo mío que rabia me da. ¡Qué potente! Encima dices, habrá ganado, no te canarias. De humilde no tienes nada, bailarina despeinada. Escucha, me callo sin plom, al chicharrero lo quiero un montón. Por eso quisiera invitarte, volver a canarias, a ver carnaval. Y de paso decirte a la cara, que eres mala gente, ponerte de espaldas, darte así en el culo, mandarte ballina. Y aquí en Canarias, no hay vida lanzada, tú siempre vendrás. Perdón, tener que cantarle de nuevo, tener que cantarle de nuevo, la verdad que me da asco, a usted periodista del día, el mismo da su rato, al que le molesta a mi gran y compara un incendio. Y que lo del 20 de agosto, me importa un pimiento. Perdóneme si ahora me aprieto muy fuerte las manos, me suda la frente y me tiemblan los labios. El accidente de Madrid, tampoco la afecta. Y que murieran gran canarios, también le molesta. Escúcheme. Si quieres mirar, yo se lo regalo, si así resucitan los que se marcharon. Es que ni respetar, que un avión se estrellara, que por esa tragedia, lloró toda España. Entérate ya, joder, que murieron personas, que mientras tú criticas, mi gran canaria llora. ¿En qué coño piensas, colete de mierda, que los que murieron, eran de tu tierra? La, 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 la. ¡Gracias!